Música Me interesa el diseño desde bastante chico, bastante antes de terminar el secundario. Ya tenía como la consigna de que iba a estudiar arquitectura. Siempre me gustó el tema del diseño y el interiorismo también. En la facultad en mi época era como medio mala palabra decir que a uno le gustaba trabajar en los interiores. Pero la verdad que como justamente los ejemplos que nos daban para trabajar eran desde Le Corbusier, Mies van der Rohe o Fran Lorreit. Son todos arquitectos que han diseñado los interiores, con lo cual para mí era como bastante, iba muy de la mano una cosa y la otra. Después el trabajo en sí es el que te va poniendo un poco en el camino que va pasando. Y donde van derivando las cosas. Empezamos con mi socia, con Eliana, trabajando más en interiores. Después hicimos locales comerciales. Y un día vino un cliente amigo que dijo, bueno, quiero que me hagas mi casa. Y allí empecé como a volcarme a la arquitectura de vuelta. De esa casa derivaron un montón más. Y bueno, otra vez me volví a enganchar con el tema. En realidad este departamento lo encontramos en un estado bastante particular. Que fue, el departamento nunca había tenido uso. Pero su primer dueño había empezado una remodelación que después dejó a medio camino. Con lo cual cuando nosotros lo tomamos, eso nos permitía la posibilidad de que había que seguir haciendo cosas. Y entonces nos dimos el gusto de hacer todo lo que había que hacer. En verdad era un caso particular porque nosotros ya habíamos intervenido en un departamento en este edificio. En el mismo área, bastante más grande, 650 metros. Este departamento es un departamento de 450 metros que también tiene una medida muy generosa. Y ahora estamos interveniendo en un tercer departamento en el mismo lugar. Y lo que sí sucede es que en cada caso va variando las funciones de cada lugar, ¿no? Porque son diferentes situaciones. En un caso es un matrimonio solo, en otro caso es un matrimonio con tres hijos grandes. Y este caso es un matrimonio con hijos cuando nosotros lo tomamos que todavía estaban, bastan todos todavía en edad escolar. Con lo cual son diferentes las necesidades de cada familia. Entonces, si bien nuestro trabajo tiene como un hilo conductor, en cada caso atendemos las necesidades o los gustos de cada cliente. En este trabajo la cocina cumple un rol bastante importante porque la familia utiliza mucho. De hecho, los desayunos y meriendas con los chicos transcurren todo el tiempo allí. Y a veces a la noche también los chicos comen en la cocina y demás, con lo cual tiene mucho uso. Tenía también un rectángulo bastante importante, con lo cual nos permitió sectorizar la cocina en tres zonas. Una zona central de cocción y de guardado. Otra zona para comer, que es la zona del comedor. Y una tercera zona que está más cercana al comedor principal, que es donde se almacena todo lo que es vajilla y bebidas y cosas que tienen que ver con vinos y demás que tienen que ver con el comedor principal. Los baños habían sido como demolidos para hacerlos nuevos, con lo cual los encontramos en ese estado y tuvimos la posibilidad de cambiarlos. Los baños fueron, en todos los casos, revestidos en mármol. Nos interesaba el color blanco por un tema de luminosidad y demás, y de asepsia, porque tiene como una cosa, uno lo ve limpio, ¿no? Es como que si está blanco es porque está limpio. El espacio más grande de la casa, que es el living comedor, daba como para hacer dos estares, por ejemplo, uno para el lugar de video, otro estar central y el comedor. Es muy generoso, un espacio para observar las vistas. Hicimos una serie de sillones con aposapiés que, como si estuvieran en la cubierta de un barco, que son para contemplar la vista y demás. Lo que va cosiendo todo el espacio es el tratamiento de madera que se le dio al muro principal, que está enfrentado al aventanamiento, porque el espacio es un muro ciego y todo el resto ventana. Entonces es un corting wall de piso a techo que nos permite justamente contemplar la vista, que es muy buena. Y otro elemento que usamos como para coser todos los espacios fue la alfombra, que recorre todo el largo del espacio y que rematan los dos extremos con dos obras de Pablo Siquier, que están como dialogando, enfrentadas. Creo que la utilización de color tiene que ver un poco con nuestra esencia. Yo siempre digo que estoy en contra de las tendencias, pero vivimos en un contexto y siempre algo de eso nos queda. En este caso la paleta partió un poco de la madera, es un elemento que utilizamos en todas las obras, es uno de los elementos que más nos gustan, da como una calidez especial a los espacios y tiene que ver un poco también con el tipo de arquitectura que nos gusta, ¿no? También toda la arquitectura de los años 50, siempre la madera fue como muy fuerte, ¿no? Bueno, nosotros nos tomamos en este caso del piso, que era un piso de roble interesante, entonces los muros fueron tratados con el mismo tipo de material y con la misma tonalidad en el color, ¿no? Ese fue un poco el punto de partida. Trabajamos siempre con colores neutros, los muros son o colores muy neutros o blancos directamente, como en este caso. Quizás la alfombra es el elemento que da la nota de color. Aparecen algunos homodones con la misma tonalidad y demás. Quizás después la paleta va del blanco al negro, pasando por los grises, todo dentro de esa gama. Todos los cuartos del departamento son en suite, por eso también llevaron el mismo tratamiento, son todos con el mismo material. El cuarto principal tiene un desarrollo más importante que el resto, tiene incluido un vestidor conectado directamente con el cuarto y el baño principal con el sauna. Hoy hay todo un ritual de uso de baño que antes no existía o cada vez se fue como fomentando un poco más, que tiene que ver con el placer, el relax y demás. El día a día a veces se hace que la gente no lo pueda utilizar, en este caso fue un pedido especial y se que lo utilicen. En el caso de los cuartos de los chicos, hay uno de los cuartos donde los chicos tienen edades muy similares. Venían de una casa donde cada uno de ellos tenía su cuarto pero dormían juntos, con lo cual acá a pedidos presos de los chicos querían dormir en el mismo cuarto. Son muy amplias las dimensiones, con lo cual eso nos permitía por ahí ubicar dos camas. Y están encantados con su lugar de dormir y de trabajar, porque además tienen un escritorio muy interesante donde los chicos tienen sus computadoras y pasan parte de su tiempo libre. Si bien están todo el día en el colegio, el rato libre que tienen lo pasan así. Y el tratamiento en todos los casos es más o menos siempre lo mismo, ¿no? La idea del color. Después cada uno le pone su impronta. Los chicos se van apropiando los espacios y aparecen los colores favoritos de ellos, fotos y demás que van como cambiando los espacios. Todos tienen un patrón que es el uso de los materiales y la forma del desarrollo de cada uno. ¡Gracias!